¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Raminoth está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Los típicos pacientes que vienen con úlceras venosas son personas entre sus 50 y 60 años. Ellos a menudo tienen un poco de sobrepeso o inclusive son potencialmente obesos que han tenido inflamación crónica en sus piernas que han ignorado o que lidiaron o vivieron con ella por años y de repente desarrollan rupturas en la piel y ahora están supurando desde esta área rota de la piel en la parte superior de sus piernas y no desaparece a pesar de aplicar pomadas, peróxido de hidrógeno y otros remedios caseros. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. Gracias. 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 Gracias.